La actriz porno Stormy Daniels ha demandado a Donald Trump. Daniels ha pedido a un tribunal de Los Ángeles que declare inválido o nulo el acuerdo de confidencialidad por el que recibió 130.000 dólares a cambio de no revelar la relación íntima que mantuvo con el actual presidente de Estados Unidos. La actriz firma el documento poco antes de las elecciones presidenciales de 2016, pero asegura que Trump nunca llegó a rubricarlo, por lo que en su opinión el contrato no tiene validez. Según la demanda, fue el abogado de Trump, Michael Cohen, el que se encargó de los detalles del pacto y también el que después de que el escándalo saliera a la luz, intimidó a Daniels para que negara todo en un comunicado. La actriz porno añade en su denuncia que la relación duró desde el verano de 2006 hasta bien entrado 2007 y que incluyó varios encuentros en un hotel de Beverly Hills. En aquella época, Trump ya estaba casado con Melania y su único hijo en común, Barron, tenía apenas unos meses.